Bienvenidos al último vídeo de por el momento de este canal y es que vamos a coger unas vacaciones de medio mes para refrescar un poco. Pero bueno, dejándonos de tonterías, hoy vamos a hablar de un sub, otro sub más del montón, pero que ofrece una buena alternativa práctica, confortable, pero a un precio muy ajustado. Estamos hablando del Evo 4, que en otros países es el Jack S3, así que voy a poner la intro y te cuento un poco más. Los desvaríos del mundo del motor. Pues muy bien. Fíjate tú. Originalmente, dentro de Europa, este coche era el DR4, pero era un sub, pues es que volviste el coche, que ahora os contaré más. Pero en 2020 DR creó la marca Evo como línea low cost, en la que yo no veo ninguna diferencia, porque los precios están igual de caros. Y la gama de DR la movieron a Evo, porque DR ya tenía una nueva gama. Y aquí es donde el DR4 es reemplazado por el Evo 4. Por cierto, DR, el grupo DR, un grupo automobilístico creado en Maquia di Zernia, Italia. Antes de ir con la estética, tengo que decir que este año, en el Mimo, la marca ha presentado un rediseño para este Evo 4, pero yo voy a comentar del modelo anterior del rediseño. Vemos una parrilla en la que entra el aire. Parece un frontal muy agresivo, pero tampoco tanto. En el lateral podemos ver que parece más un turismo que un sub. Es más bajito. Ahora veremos las dimensiones que las tengo por aquí. Y bueno, eso hace que lo llamen su pavita coloso. Y en la parte trasera tenemos los pilotos partidos. Según declara la marca, el Evo 4 tiene 600 litros de maletero en su capacidad mínima. Las dimensiones. Estamos hablando de un largo de 4.325 metros, un ancho de 1.765 milímetros y un alto de 1.640 milímetros. Con una batalla, una distancia entre ejes de 2.560 milímetros. En el interior puede destacar que en ninguna versión hay cuadro de instrumentos digital. Que el volante, como está puesto en el anagrama de Evo, no es la mejor inserción del mundo. Y algo que puede destacar muy bien es la posición de la pantalla multimedia. Está en una posición alta y visible. Todo lo contrario a lo que pasaba en otros coches de Evo como el Evo 3 o el Evo 5. Aquí el punto sí que se lo gana este Evo 4. En las plazas traseras hay un buen espacio en general y la plaza central, pues tampoco podemos decir mucho de la plaza central, porque es una plaza central normalita. Aquí espero extenderme. Para empezar, la posición de conducción está medio alta, normal, en un sur. Bueno, nos ponemos el cinturón, arrancamos, ponemos marcha atrás. Vamos a ver, que lo tengo por aquí, espera un momento. En este caso son seis velocidades. Bueno, tengo que decir que para un sur de autopista, seis velocidades. Bueno, en ciudad vemos que la dirección tiene un punto como un coche del 2013. Y es normal, el coche del que se basa se lanzó en el 2013, que ahora veremos cuál es. Bueno, ya lo he dicho, creo. Bueno. En carretera secundaria, ahí es donde el chas y la suspensión pecan, obviamente, es un sub que nos vamos a esperar, pero ofrece un comportamiento noble y unas reacciones seguras. En autopista, cambiar la cosa y tener seis velocidades, para mí, es un plus. Yo tengo el 1.308, con encajar el cambio de seis velocidades, y me pongo a gusto por la autopista 100, y que el motor vaya casi a ralentir. Todo lo contrario a mi 1.306 anterior, de cinco velocidades. Pero bueno, en autopista, un trayecto de 40 kilómetros, 20 y de 20 vueltas, a una velocidad de entre 100 y 120 kilómetros por hora, el coche se mantiene estable, tienes reacciones en todo momento, y no te distraes. Y en offroad, poco puedo hablar, porque primera, no lo he probado en offroad, y segunda, el coche no está hecho, va a hacer offroad, así que no puedo dar ningún comentario al respecto. El precio, el precio que nos dice Evo, es que lo tengo que volver aquí a poner, ahora vamos a poner el precio, porque yo he hecho el cálculo en la versión de Gilipe, que es la más cara, así que voy a ver el precio de base, el que pone Evo, con las condiciones de Evo, vale, 18.900, os voy a decir las condiciones que tiene Evo, vale, los precios, que son, precio llave en mano y va incluido, y hay que poner en un extra el precio del impuesto de matriculación. Bueno, estamos hablando de 18.900 euros, la versión 1.6 de gasolina y 20.400 la versión de GLP, a lo que sumando todos los extras que hay, que serán un par color, un par de la garantía, que lo podéis ver toda la web de Evo, se nos quedaría este coche en 22.921. Vamos a poner 23.500 euros. Y vamos al configurador de SEAT, no voy a hacer todo esto en tiempo real, vale, vamos al configurador de SEAT. A ver, ¿está haciendo esto todo en tiempo real? Para que esto sea real? Quiero transmitiros la sensación. A ver, el Ateca, un sub del segmento C, para comparar, simplemente. Vamos a elegir la versión, la más básica, que son las referencias, a ver, a ver, aquí, han puesto aquí en los nuevos packs de que se ni todas estas cosas. Vale, aquí los estoy viendo Ateca, desde 24.130 euros. En el Evo, hemos puesto aproximadamente con el impuesto de matriculación 23.500. Son 630 euros que te ahorras frente al SEAT Ateca más básico, quiere decir que tampoco tiene la seguridad más avanzada, pero la gente busca un coche y simplemente lo que este Evo 4 cumple adecuadamente para lo que ofrece. Oporta una muy buena relación entre calidad y precio. Y hemos visto que, bueno, este Evo 4 tiene esa relación que hay que buscar, ¿no? Realidad, precio. Y ahora os voy a comentar un factor muy importante que os puede poner en ventaja o en inconveniente a la hora de comprar un Evo 4. Si estáis en YouTube lo podéis ver bien. Concesionario, no concesionarios, porque solo aparece, en la web de Evo, solo aparece un concesionario oficial, que también está ahí el oficial. Está en Santa Coloma de Gramanet y es el autobotor. Y está por la provincia de Barcelona. Entonces, esto lo comenté también en la noticia del CROSS4. Imagina que vives en Extremadura, se te rompe el coche, tienes que ir a cambiar esa pieza original y tienes que ir a Barcelona. Entonces, aquí es donde os animo a que os hagáis concesionarios de Evo, porque en su página web hay un formulario para rellenar y podéis haceros concesionario oficial y taller oficial también de la marca Evo. Y voy a hablar en el coche en el que se basa, el coche real, el coche que el grupo de R remarca coches chinos. En este caso, el coche en el que ha cogido el grupo de R para hacer este Evo 4 es el Jack Refine S3, también llamado en otros países JS3, S3, C3, entre otros. Y es un coche que es la punta de lanza de Jack en el acceso al segmento C. En conclusión, si estáis buscando un coche con una redacción calidad-precio y vivís por la zona de Barcelona, ya os digo que yo no, para adelante. Pero si estáis un poco más lejos de Barcelona, hasta que no haya ningún concesionario en vuestra comunidad autónoma o en vuestra provincia, no os puedo recomendar este Evo 4 por el servicio post-venta. Pero en lo que se refiere al coche, sí. Esta es mi humilde opinión y esta es una de las pocas pruebas, sino la única prueba que podéis encontrar del Evo 4 en español. Así que, por favor, podéis dar a un like y comentar vuestras vivencias, vuestras cosas que os parece este Evo 4. Nos vemos a finales de septiembre.